Son unas navidades diferentes en todo el planeta. Entre las tragedias de la guerra, la inmigración y los bombardeos, los kurdos de Siria se reúnen durante las celebraciones de Navidad en la ciudad de Qasmily, de mayoría kurda, al noroeste de Siria. Belén, donde los cristianos creen que nació Jesús, se ha preparado para unas navidades bien distintas. La misa de Nochebuena en la Iglesia de la Natividad es tradicionalmente el punto culminante de una temporada navideña que ve a cientos de miles de visitantes acudir a la ciudad palestina en la Cisjordania ocupada. Pero este año la misa se retransmitió por internet. Solo el clero y un aforo muy limitado de personas tuvieron acceso a la basílica. Y en Nueva York no faltó la visita de Papa Noel. Un ciudadano que perdió su empleo durante la pandemia eligió este disfraz para ganar algo de dinero en Chebuena. No ha sacado mucho, dice, pero vestirse de un personaje alegre que inspira amor y paz como Papa Noel le ha hecho sonreír a él y a los que pasaban a su alrededor. ¡Gracias!